Ejemplo número 1. Factorizar la expresión. Ahora tenemos un caso de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuándo podemos sospechar que es un trinomio cuadrado perfecto? Cuando son 3 términos. Por eso se llama trinomio. 1, 2, 3 términos. ¿Entendido? Pero para un trinomio cuadrado perfecto, tiene que cumplir la siguiente condición. Sí o sí tiene que ser positivo el primer término y el último término. Positivo. ¿Entendido? Entonces, positivo, positivo. Puede ser trinomio cuadrado perfecto. Además, tiene que cumplir la condición de tener, de ser una raíz exacta el primero y el último término. Sí, de tener una raíz cuadrada exacta. Veamos, que se quede así. Eso no hay que ensayar. Tiene que estar en la imaginación. Pero veamos. Raíz cuadrada de 4, 2. De x cuadrado, x. El signo del centro del término central se copia. Ya menos. Si es menos, menos copiamos. ¿Listo? Vemos la raíz cuadrada del último término. Raíz cuadrada de 9 es 3. De y cuadrado, y. Muy bien. Parece que va a ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo verifico? Elevo al cuadrado y verifico de la siguiente manera. Fíjese. Multiplico 2, ese exponente para chanchulla, por 2x y por 3y. Multiplicamos. 2 por 2, 4x. 4x por 3y, 12xy. Es igual que la parte central, 12xy. Miren, 2 por 2, 4. Por 3, 12xy. 12xy. Quiere decir que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y queda factorizado, ahí nomás. Ya está factorizado nuestra expresión.